Levanta un clamor al cielo ahora y dígale al Señor, reprende a esos demonios ahora porque estamos en victoria, quiero dar la victoria de Cristo esta tarde Vamos Iglesia, vamos, vamos, vamos a guerrear un minuto, vamos a guerrear un minuto esta tarde Levanta su mano, nadie con las manos en su, las manos al cielo del Señor del truco las manos al cielo del Señor del disparo, las manos al cielo del Señor del Señor que le estamos creyendo a Dios en sienes patales, en el nombre del Cristo hoy se rompen cadenas de la primera fiesta a los demonios, se le den una fiesta a Dios los natales porque hay un pueblo que le está creyendo a Dios, hay un pueblo que le está creyendo a Dios hay un pueblo que le está creyendo a Dios ahora, hoy se está rompiendo cadenas hoy se está rompiendo estaduras, hoy se está rompiendo los muros ahora, ahora, hoy, hoy no lo lo sabamos, hoy soquemos el no lo sabamos Gloria a Dios alemórea Vamos, vamos, todavía se puede, todavía se puede y este es que todavía no ha abierto su boca, vamos, vamos, vamos díganle al Señor, estoy en victoria estoy en victoria, no se canse deben heredar malderadios el diablo dijo que no estamos en victoria los demonios quedan a tu lado para que tu mandaras a Dios esta tarde pero esta tarde estamos declarando victoria esta tarde estamos declarando junto, esta tarde creemos al Cristo resucitado levanta su madre y diga al Señor yo estoy en victoria que le escuche el diablo, que le escuche el demonio que lo escuche el otro de esta tarde la iglesia que en todo lo cree que está en victoria instala a nosotros, vamos ellos siendo abuelos hay sorprendida a las manos hay espacios en el mundo hay espacios en el mundo y me defienden a las manos vamos a provocar que en la gloria de Dios se vuelva y esta tarde de nosotros entretenidos a las manos empiezas a pedir a pedir tus manos empiezas a llenar a las manos ya van los muertos, no van a andar ya van los muertos, no van a andar ya van los muertos, no van los muertos no van los muertos, no van los muertos vamos, 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 vamos vamos, vamos pintá la batida de las manos hay misericordia que se está paseando el Dios de la gloria se está paseando él se está paseando si el Dios se abre la lengua, ábralo si el Dios se nos avanza si el Dios se debe quitar ama esta descensa lea lo que les pedimos a Antonio fluyó lea lo que les pedimos a Antonio fluyó pintá la batida de las manos pero hoy lea lo que está votando un día lo que pasó al diablo hoy lea lo que está votando y un día lo sano ha hizo que el mal amasado hasta la muerte he reprendido esta tarde porque aquí está el Dios que venció la muerte aquí está el Dios que venció el sepulcro aquí está el Dios que es todo poderoso hoy en el nombre de Jesús es gloria hay victoria, hay victoria, hay victoria hay victoria, vía conmigo hay victoria en Jesús hay victoria en Jesús hay victoria, hay victoria veo cadenas en las manos que hoy se están rompiendo veo ataduras en los pies que hoy se están rompiendo hay gente aquí que el diablo ya no le había dado deseo de venir al culto a la iglesia pero hoy se están rompiendo esas cadenas lo veo en el espíritu están cayendo el suelo esas cadenas ahora esas cadenas hoy se cedren ahora indarama fitarama sama alguien vino que es un dolor de cabeza pero esta tarde rama sama deja que el espíritu te toque deja que el espíritu santo Dios te sale deja que el espíritu santo Dios te liberte ahí está la gloria de Dios vamos, vamos abre tu boca abre tu boca que aquí va a pasar algo aquí va a pasar algo solo natural esta tarde la gloria de Dios se provoca la gloria de Dios se da sentidos cuando hay un pueblo en una sola mente en una sola pensada con mil sentidos capaces los demonios se traía veo demonios que tienen entrar en patadas pero hay un centro de protección veo un futuro que tiene una lampada cuando no mandan a los palmas en su pende de los equiparamos veo demonios que se están engañando y esa es la nación de la iglesia vamos vamos, 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 vamos vamos, estamos atendos en su futuro diablo querido pagar el freno en la iglesia que este freno no se puede pagarlo para el soquén debe de tu carajo para que este freno no es de la tierra es de un poder a más que el carajo el soquí está en el eterno a los amos este gloria este gloria este misericordio de Dios esta tarde todavía Dios se muere todavía Dios se muere la pasión el diablo ha desesperado algunos de los que están aquí para hacerte pensar que estás solo pero no estamos solos yo levanto mis manos y esta tarde declaro victoria victoria de mi hogar a mi familia a la iglesia victoria de mi ministerio victoria para que la hermana de la iglesia hay victoria hay victoria hay victoria hay victoria hay gente que ya se cansó Dios dar a la diosa hay gente que tiene una mano que quiere levantarla pero esta tarde el premato le crea la diosa nuestra muerte y ahora no es algo la prima dice que con tus ojos me da la iglesia la recompensa los impíos hoy es el día que Dios te lo está diciendo Dios me está diciendo que con nosotros lo queremos hay soquén debe de quitar a la mano la recompensa la más sana y debe de quitar a la más sana hay soquén la más sana hay poder hay poder hay poder aquí está Dios para hacer algo aquí está Dios para hacer algo hay soquén que te debe y debe y rama mal satisfacienda hay fuego en la iglesia todo el día ahora abre tu boca abre tu boca esta tarde de la ley que no se ha metido a la omisión ahora quema lo que nos sirve ahora Dios ahora por tu palabra Dios oh Espíritu Santo quema lo que nos sirve ahora Dios ahora Dios ahora Padre ahora por tu palabra Dios ahora Dios ahora Dios ahora Dios quema Dios ahora Dios seas tú operando Padre esta tarde mi hermana Dios Espíritu Santo Dios opera ahora Padre ahora tu vajón del diablo sale afuera sale afuera ahora 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 Padre liberte este cuerpo ahora ahora por tu sangre poderosa Dios quema 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 ahora Dios quema quema ahora 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 Dios quema 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 ahora ahora por tu palabra Dios poder tu sangre Dios quema Dios quema 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 Dios que los coros te fuiste gozados de aquella oración Dios está libertando Dios está libertando vamos 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 todavía se puede lo vamos a ir haciendo vamos a adelantar el clamor en esta tarde de sanidad de oración ahora aquí está el grito del rojo morido él se acaba haciendo siente gloria de Dios siente respaldo de Dios siente respaldo no hay demonios 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 no hay satanista que detenga de Dios porque Dios está en esta edad Dios ahora Dios mío pobre Espíritu Santo Dios mío quema lo que nos sirve ahora quema tu vientre quema tu vientre contrario ahora Dios ahora Espíritu Santo Dios ahora Padre pobre Espíritu Santo si sientes deseo de que era yo delante tu Dios esta tarde sientes deseo de gritar grita para tu Dios esta tarde sientes deseo de grabar y alábalo esta tarde sientes deseo que esta tarde él se ha hecho presente él ha visto el sufrimiento de la iglesia él ha visto el dolor de la iglesia entre Rebe que está Ramasama y el Salmo 126 dice que los que con lágrimas sembraron Ramasama contra los hijos en Arana hay victoria en Jesús hay victoria en Cristo esta tarde Ramasama y el Nere de tu corona y la gloria Señor diga a Dios que nos hable hoy esta tarde Señor háblanos de esta tarde Señor conforme tu gracia conforme tu misericordia exhorta bendícenos a Dios a través de tu palabra te damos la gloria que donde se oiga tu palabra lleves cambio lleves transformación esta bocina lleve en palabra tuya Señor a lo lejos Padre esa señal de internet pueda llevar Señor a muchos países tu palabra en el nombre poderoso de Cristo gracias a Dios gracias a Jesús Amén y Amén los que están vivos le dan un aplauso fuerte a Cristo los que están vivos los que están vivos yo no sé cuantos estamos vivos yo no sé si el diablo que ya te mató con ese gran problema uno no se viene entonces me da fiel a la tarde pero si estamos vivos estamos vivos levantemos un aplauso ese aplauso fuerte para Cristo aquí nos aplaudimos al fin por tu Padre y a partir de un Señor el Señor hace un buen así como está para Salmo 23 Gloria a Dios Aleluya que adoramos Dios alabado en esta oración al más muerto debe de haber avivado Gloria a Dios Aleluya Santo Santo todo está serio Aleluya cuando nosotros todavía sentimos a Dios todavía hay algo vivo nosotros Gloria a Dios Aleluya Salmo 23 para la gloria del Señor verso inconocido solo leemos el verso 1 lo tenemos hermanos no todavía hay gente que lo anda buscando Gloria a Dios lo tenemos todos hermanos todavía hay gente Dios mío Dios mío uno de los más conocidos y quien nos sabe donde están los almo es porque no lees la Biblia lo tenemos coincido hermanos hermanos Quiero predicar esta tarde bajo el pensamiento ¿Quién es tu papá? Díganme sobre el signo, ¿Quién es tu papá? Así con cara de serio, díganme ¿Quién es tu papá? Amén ¿Quién es su papá? O en salvadoreño se diga, ¿Quién es nuestro tata? Pero díganme ¿Quién es su papá? Díganme, ¿Quién es tu papá? Pregúntale Más de lo que hace el cariño del mundo Pregúntale, ¿Quién es tu papá? Amén ¿Sabe hermanos que Dios, hermano santuario La iglesia sirve Es un Dios que desde hace años Desde siempre Ha estado con su pueblo Amén La iglesia La Biblia registra que por pecado Y por la rebeldía de Israel Israel fue llevada a cautiva Hermano, más de 400 años A inactos Pero dice la Biblia que Dios Suyo el clamor de su pueblo Y dice la Biblia que Dios Hizo grandes progresas Amén Dios llama a un hombre, hermano Y se le aparece en una montaña A un hombre llamado Moisés Dice la Biblia que algo le llamó la atención a Moisés Es que había una zarza Había un chiribisco hermano seco No tenía mucha agua No tenía mucha soja Pero sabe que lo que le llamó la atención A aquel hombre Es que el fuego que había en esa zarza No se apagaba Porque, hermano, cualquier fuego que había en esa zarza Era la presencia del Dios mismo Era la presencia del Dios de Israel Era la presencia del Dios que lo damos en la tarde Y cuando creen que la salsa sigue encendida en la tarde Cuando sirven en esa zarza en la tarde Hay un fuego que no lo puede pagar el diablo Hay un fuego que no lo puede pagar el diablo Es el fuego que no lo puede pagar el diablo Y que no lo puede pagar el diablo Y que no lo puede pagar el diablo Era la presencia de Jehová De ese lugar De Dios que lo es poderoso Y Dios, hermano, se empieza a hablarle a este hombre Y le dice que él tenía un propósito Con el pueblo de Israel Y le dice a Dios Tiene que sacarme al pueblo Le habló y le dijo que es distinto de la esclavitud Y sabe quién Dios llama A un tartamudo Así que usted no se aplija sin medio Le anda fallando el lobo Usted no se aplija sin darle mayor pie Usted no se aplija sin dejarle un riñón Usted no se aplija sin pelos oliendo cayendo Usted no se aplija por eso Dios llamó un tartamudo Porque no es quien se ama a nosotros Es quien va adelante de nosotros A mi iglesia Aquí no importa el escritura Aquí no importa si usted sabe leer o no sabe leer Aquí lo importante es Que Dios te ha amado Y tenemos un Dios que nos pone eso A su nombre de esta madre iglesia Si no importa la presión de esta tarde Yo no sé si usted lo sienta tan madre Pero Dios se va a ir eternamente ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y sabe hermano, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Que Dios llama a un hombre Y le dice Señor ¿Y qué voy a decir yo? Si yo se metaba a la carreta Señor, no soy tanto para hablar Amén Así algunos de nosotros Hermanos, amén Que para expresarnos no podemos Pero no es hermano el intelecto Dios nos llama a grandes catedráticos Dios nos llama a grandes licenciados Dios nos llama a gente dispuesta Amén Y Dios cuando nos vea nosotros Nos vea disponibilidad Hermanos De aceptar este evangelio Y hoy hermanos Que hemos sido Ingresados al cuerpo de Cristo Hoy ya no somos hermanos amigos Más tarde Hoy somos hijos legítimos De parte de Dios La Biblia dice que el uno de España Que a los sudo pide A los sudo no le desirieron Pero a todo aquel que le desirió Le dio contestar el ser llamado Hijo de Dios Cuantos hijos de Dios habremos aquí Cuantos hijos de Dios sabremos O sea Nuestro Padre Nuestro Tiempo y Nego Nuestro Padre Es un Dios todo poderoso Somos hijos de la iglesia Y señores, señores Díganme de ti de esta mano Nos somos cualquier cosa Nos somos cualquier cosa que vieja Somos la manilla de los ojos Que envió del cielo A su nombre Cierto, aleluya Gloria a Dios, aleluya ¿Por qué será que Dios nos quiere recordar Que somos hijos de Dios? Porque muchas veces En el proceso de la prueba Se nos olvida ¿Quién es nuestro Padre? Se nos olvida ¿Quién es nuestro Dios? Se nos olvida ¿Quién está con nosotros? Hay veces hermanos Que a nosotros Nos entra temor Hay ocasiones Que a nosotros Nos entra la duda A mi iglesia Y hay gente que dice ¿Será que en este problema Me puede levantar? Claro Si tu papá Está contigo Si Dios está contigo ¿Quién contra mí? Aunque contra mí Se levante Que no diga el sabidur Yo estaré confiado Cuando estamos confiados En Dios es total Amplíos Es importante Contra mí Cuando crees Que este Dios es total Hay promesas de Dios Venimos a morirse Que el ángel Que el ángel Que el ángel Es de la canta Para el ángel Que los teletreños Defienden Cuando crees Que creen El eterno Al cará Que el ángel Venimos a tomar Mientras nosotros Ambramos ¡Gloria a Dios! El 14 dice que Dios peleará por nosotros y nosotros debemos de estar tranquilos, mientras usted está aquí abogando a Dios, Dios se te encargando de su mano, mientras usted y yo estamos levantando el par para Cristo, Dios se está pareando por nosotros, quiero decirle al diablo y a todos los presidios, venga a todos los reyes, que la iglesia, que todos ellos, no está solo, no está solo la iglesia, que eres el Padre seleccionado, que está peleando por la iglesia, no está solo la iglesia, ¡Gloria a Dios! 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 El diablo busca sombrarnos temor ¡Gloria a Dios! El diablo busca, hermanos, hacernos tantas cosas Yo siempre me acuerdo de una experiencia de unos hermanos que me dijeron, hermanos, han dicho que todo el que venga aquí a la vigila lo van a apelar Mi hermano, todos los indios, hermanos, que venimos a la vigila, que estamos vivos todavía, aquí estamos vivos, aquí estamos vivos Porque los hijos de Dios no los vamos a morir cuando Dios lo quiera El diablo ya le puso preso en tu cabeza, le puso un niño en tu guía Pero no los vamos a morir cuando Dios lo quiera que desmirem... la lógica del esp included No suidad es el primermal que está protegido ¡Gloria a Dios! circles 0 ¡Cierto! ¡Aleluya! Él tiene la misma encleta que vos mañana te morís. Que diga lo que quieras a la vieja troncuda. ¡Santo! Que diga lo que quieras a la vieja troncuda. ¡Cierto! Migas, el problema es que nosotros como mamá tenemos más atención a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Le prestamos atención más a lo que dice el mundo que lo que dice la palabra de Dios. Como no leemos la Biblia, se le echa a ver la lengua que usted no lee la Biblia. Entonces no se da cuenta que Dios tiene la Biblia. Si estamos pasando momentos difíciles, dice la Biblia que Él será nuestro proveedor. Estamos enfermos, dice la Biblia, que Él es nuestro sanador. Dice el libre profeta y salado. En la cara de Cristo hemos sido curados. Y en la cara de Cristo hemos sido sanos. O sea que en Cristo estamos repletos. En Dios estamos en uno. No es por qué queremos, no es por qué sentirnos solos, no es por qué sentirnos desamparados. Muchas gracias. 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 para que el diablo nos ha tenido trampa el diablo dice hermano el diablo 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 Gracias. 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 Gracias.